Año del 72 Ahora y fecha señalaban La historia se repitió De otro crimen jamás salva Un valiente que murió Sin darle tiempo de nada En Reynosa, Tamaulipas El charco famosa calle Con seis balas expansivas Que fueron rompiendo el aire Un valiente callo muerto Llamado Ramiro Valles Tenía sus decisiones Y a la muerte le temía Nativo de los Ramones El miedo no conocía Tal vez por esas razones Se le acortaba la vida Ramiro era muy valiente Sus rivales ya sabían Que si le hablaban de frente Con Ramiro no podían Era un gallo de palenque Que derrotas no tenía Después de tanto vagar En su larga trayectoria Lo conocían en Chicago En Texas y California Y a su México querido Vino a terminar su historia Es cuadra 45 Que permaneces guardada Por quien te trajo el encinto Por mucho tiempo pajada Ya podrán dormir tranquilos Los que tu muerte deseaban No te trajo el encinto No te trajo el encinto Gracias.